Hola, hola. Son las 3 y 8 de la tarde. Vamos a hablar de Egipto. Casi un siglo de intervenciones y análisis han dado lugar a resultados a menudo compuestos sobre la muerte de Faraón, más médico, en noviembre de 1922. Que los Faraones, hay películas que hacen películas de Faraones. Y Cleopatra, que hacen películas de Faraones. Egipto, que en la vida real hay las personas que han encontrado un ataúd del Faraón de Egipto, en la vida real, que se ve en la tele, que buscan ataúd de un montón de cosas. En busca de figuras en la tierra, busca figuras, busca esqueletos, cabezas. Y por eso son gente, arqueólogos, que se han visto anoche en el cuarto milenio, en la 4. que han buscado un ataúd que tienen formas de hacer algo que decía que era de una dama. Hay personas que buscan figuras, que buscan collares, en las arenas, en las... Son excavaciones de arqueólogos. Por eso hay gente que encuentre hasta collares de Faraones también. que busca de todo tipo, que busca un montón de cosas. A ver. Aquí dice, casi un siglo de intervención. Intervenciones, análisis, han dado lugar a resultados a menudo puesto sobre la muerte del Faraón. Más médicos, más médicos, más médicos, en el noviembre de 1922. Hay Faraones que lo entierran con... que lo envuelven con paños blancos, con sábanas blancas. Más médicos, más médicos, más médicos, más médicos, más médicos, más médicos. Se quedan ahí hasta que... hasta... hasta el siglo. Y después pasa unos meses, años, semanas, miles de años. Y después los saca, los estudia, busca muestras de los dientes, de los dedos, de las uñas, de todo... y de todo tipo. Y todas esas cosas también. Ahora son momias. Que esas momias ahora son... están en... en la universidad de... de donde estudian las personas esas que son... que son... que estudian las momias, que estudian... las ataúdes de... del Faraón. Los reyes y ambos el... arqueólogos y el día... los reyes lo hicieron... en la... en la historia... 12 de octubre de 2015. Hay personas que se ponen... a barrer... el suelo... y buscan... como... parte del cráneo... del Faraón... o de personas ya muertas... hace... hace siglos... porque esas son personas que estudian... por eso le llaman arqueólogos. biólogos... que busca... como se llama esto... que busca... ataúdes de esos... del Faraón... de personas ya... hace... siglos... que muere... Cleopatra creo que muere... en el... no sé... hace un montón de años... y... el... faraón... más... médico... en noviembre... Howard... corte... intrompió... en... que... la... tumba... de... tutancamo... en el... valle... en el valle... dos... los... los reyes... y... ambos... el... alcohol... arqueó... arqueólogos... y... el difunto... rey... lo hicieron... en la habitación... le hace análisis... muestra... porque... porque muere hace años... siglos... antes de cristo... y... 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 esas cosas... hay películas que hace... películas de romanos... películas de cleopatra... de marco antonio... películas de esos cristo... películas de... de esos tiempos... del siglo pasado... del siglo pasado... del siglo pasado... películas... de jesucristo... que han muerto en la cruz... hay romanos... hay cleopatra... hay... egipcio... que obedece a sus... súbditos... reyes de egipto... pero aunque... aunque lo... aunque lo haga... en película... también en la vida real... pero ya... muerto hace siglos... porque sale como... como momia... y pasaron muchos... muchos años... muchos siglos... hasta que lo sacaron de... de la tumba... de... de la pirámide... de Egipto... para analizarlo... para lo que sea... para... la muestra... análisis de sangre... de lo que sea... de todo... son... investigador... investigadores... de Egipto... estudia muchas cosas... esa... esa gente... por eso... le llama... arqueólogo... con una pinzita... barre un poquito... la tierra... y va saliendo... los dibujos... de los animales... de las personas... ya muertas... hace siglos... y también... de los dinosaurios... que también... murieron cuando... cuando un terremoto... de meteorito... también... sale... en las tierras... ya como... esquelétrico... esto se llama... arqueólogo... también... todo lo que tiene que ver... con... con la tierra... con todo... mmm... todas esas cosas... como la película... como la película... de la momia... pero es una película... pero hay momias... que están... en un museo... momias... en un museo de Madrid... con... enteros ahí... en una... dentro de una ventrina... ya... ya muerto... hace siglos... pero... su conservación... es como... de una momia... de Egipto... su conservación... hay aborígenes... aborígenes... que también... que también son... han muerto... también... en siglos... que salen las momias... como momias... ahora son... como figuras... de todo tipo... y son... y son... y son todo tipo de momias... de aborígenes... de... chamanes... los huesos... son... y... dinosaurios... también... se pone ahí... como de reliquias... como de figuras... pero con... huesos ya... son como de reliquias... como de adorno... para que... para que la gente... pase y vea... las... las reliquias... de los dinosaurios... de los aborígenes... de todo tipo... y eso... que son así... que son personas... que son... que estudian esas cosas... para saber... qué es lo que tiene... qué es lo que le pasa... cuántos años murió... qué edad... qué edad tiene... se le hacen pruebas... por los dientes... por las uñas... si es macho... si es hembra... si es hombre... si es mujer... si es niño... si es niña... como hace un montón de tiempo... en las rocas... en la mesa al mar... hay... una huevita pequeña... metida... encontraron... un collar... de un... aboreje... que hubo aquí... hace... miles de años... de miles... de miles de años... y eso... que... 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 que encontraron... también... dos adultos... y un pequeño... pero como ya... eso ya... que ya no sirve... eso fue... en la mesa armada... hace un montón de... un montón de años... que dijeron eso... que era... como una pareja... de adultos... y un niño... y... y... un aborigen... un aborigen... canario... pero hace un montón de años ya... y... y esto es lo que le quiero hablar... sobre... de Egipto... sobre... de todo un poco... porque... se habla más... se habla más de la cuenta... y... que más... que más... que más... y también... hay... figuras... figuras... que encontraron debajo del agua... figuras... debajo del agua... mmm... taza de barro... figuras... hasta... cementerios debajo del agua... pero ya... abandonados... todo eso... hay que hablar... todo de todo un poco... lo que estoy haciendo yo ahora... no sólo... escribir en la libreta... sino hablar más cosas... lo que se me... lo que se me ocurra... y muchas cosas... y ya está... y eso... y ya nos vemos mañana... a las 3 de la tarde... vale... venga... hasta mañana... chao... nos vemos mañana... a las 3 y... cuarto... 3 y 3 y cuarto... menos... más o menos... vale... venga... escriban aquí... en youtube... y toque la campanita... vale... para que me vean... a hablar... en youtube... venga... hasta mañana... nos vemos... a las 3 o 3 y cuarto... venga... adiós... chao...